Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos, que ahí se están integrando algunos compañeros. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Como les dije, estamos haciendo un pequeño recordatorio, un resumen. Entonces, lo escribí en español para que quedara súper, súper claro. Es para escribir que hay algo en una imagen de la cual vamos a hablar, pero en forma singular. O sea, one thing. Example one, there is an apple, there is a computer. ¿Cierto? Para decir que hay un, uno, una de algo. También explicamos que los artículos a y an se ocupan dependiendo del sustantivo. Si el sustantivo comienza con una consonante, tiene que ir la a solita. Y si no, si empieza con una vocal, tiene que ir con una n agregada ahí en el a. Luego de eso, teníamos there are, es para describir que hay más de una cosa, o sea, plural, ¿cierto? De la cual vamos a hablar en una imagen. Recuerde que en la clase pasada estábamos describiendo imágenes, utilizando there is there are, y aparte de eso, el present con chico. Entonces, aquí tenemos there are two computers, there are four tables, o there are many people in this picture. Ya, eso es para describir entonces en plural. Recordar bien esto, cómo se utiliza, porque la prueba va a aparecer lo más probable, y que entiendan que si la consonante, o sea, si el sustantivo comienza con una consonante, solamente agregas la a, pero si hay una vocal, obviamente agregar a la e. Entonces, ¿tienen dudas todavía cómo se utiliza esto? Yo creo que en algún momento en el colegio, esto también lo vieron, lo pasaron por ahí, quizá en séptimo, en sexto, octavo, probablemente. Entonces, no deberían tener ustedes por lo menos mayor problema con resolver el siguiente ejercicio. Dice, exercise to apply the correct A and N. Entonces, number one, dice, there is a girl in this picture. Si esta fuera la prueba, ¿cuál de estas dos ustedes escribirían en este espacio en blanco? La A solita, ¿cierto? A ver, no. Number two, there is all in the image. Ahí me están escribiendo. Ah. Ah, perfecto. Cuando la A de tiquillos no tiene sonido en inglés, se podría agregar una E. Ya, en este caso, si la A, number three, number three, perdón. There is elephant over there. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bien, Catalina. Ah, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el siguiente elemento o sustantivo comienza con una vocal, que es la E. Perfecto. Number four, there is apple here. Ah. ¿Cierto? Very good. También por lo mismo. Aquí comienza con una vocal. Number five, there is two. A. Ah. Very good. Number six, there is table. Ah. Ah. Good. Entonces acá, súper easy. No había mucho que analizar ni pensar. Solamente fijarse si el siguiente, después del espacio, era una consonante o una vocal. ¿Ya? Acá lo otro que también es importante marcar, que cada vez que existan palabras separadas, así como there is, an, y después elephant, y estén estas consonantes y estas vocales entremedio, se leen juntas. Como por ejemplo, there is an elephant. ¿Ya? Es como decir, there is an elephant. There is an elephant. ¿Ya? Ahí se conecta la S con la A, la N con la E. ¿Ya? No se leen separados, sino que se leen juntos. ¿Ya? Cada vez que existan estos espacios así, donde hayan vocales y consonantes, se juntan para decirlos de corrido. Dígame. ¿En la dos también puede haber sido A? Sí, les dije que cuando la H en inglés no tiene sonido, se considera como que existe la vocal solamente. Pero cuando tiene sonido, se deja la A sola. ¿Ya? Esa es la diferencia de la H. La H tiene como doble uso, solamente si tiene sonido, va la A sola. Si no tiene sonido, va la A con la E. En este caso sí tenía sonido la H, por lo tanto, se deja solamente la A. ¿Ya? Y aquí en la número 4, entonces, there is an apple. There is an apple. Napple. ¿Ya? La N con la A y se juntan. Y aquí there is con el A, there is a. ¿Ya? There is an apple. Y ahí se juntan para tener entonces una pronunciación más adecuada y conectada con las vocales y las consonantes que están ahí entre. ¿Dudas, consultas con respecto a esto, chiquillos? No, profesor, está claro. ¿Ya? Esto relativamente es fácil. Sino que creo que les quede claro cuando se ocupa la A. Hay quienes, por ejemplo, nunca habían visto esto. Pero, igual lo dudo porque ustedes son del colegio, así que yo creo que esto ya lo vieron hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero igual era importante repasar. Entonces, chiquillos, el there is lo ocupamos para forma singular. Y tenemos estas dos estructuras de cómo realizarlo. Si va la A solita o va la A con la E. ¿Ya? Y ahí está la diferencia cuando se ocupa una y cuando se ocupa la otra. También importante remarcar, dejado, el tema de cuando están estas consonantes y estas vocales, se leen juntas. ¿Ya? Así como anillados. Para que lo recuerden también. Sigamos entonces. Tenemos present simple tense versus present continuous tense. Y esto es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, el presente simple lo entendemos como el uso de general truths, present habits, timetable events, or permanent states. ¿Ya? Y present continuous, in this case, we are going to use it with actions happening now. Ya con las acciones que están ocurriendo in this moment, right now. Lo que está pasando ahora. Como, por ejemplo, we are studying English, or we are learning something else, or we are taking this presentation. ¿Ya? Denme un segundito, chiquillos, porque hay una compañera. Alguien que dice Annie. Necesita que le cambie el nombre, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Denme un segundito, chiquillos. Ya, Alonso Correa. Dame un segundito, Alonso. Te tengo que buscar aquí. Vamos a cambiar ahí el nombre, Alonso Correa. Ya. Ahí está. Ya, entonces sigamos. Present continuous. Entonces, eran para lo que estaba ocurriendo en el momento. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en el fondo para describir estas imágenes? De las acciones que están haciendo estas personas, o las cosas que ocurren dentro de una imagen. Por lo tanto, present continuous, we have these three structures. Que era lo mismo que les decía a principio de año, que en inglés existen solamente estas tres estructuras, que es affirmative, negative, and question. ¿Ya? Para todos los tiempos verbales, siempre existen estas tres estructuras, ¿ya? No hay más. Son siempre las mismas. Y si se fijan en el fondo, las estructuras son similares, y lo único que va a ir cambiando, obviamente, van a ser los auxiliares, ¿ya? Debido al tiempo verbal, como por ejemplo, acá, expresión continuous está compuesto de pronombre, verbi, más un verbo con i en el g. Por ejemplo, en afirmat, dice, he is plain, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender el verbi? Del pronombre que usted escoja, ¿ya? Negative, he isn't plain, ¿ya? Entonces, tenemos negaciones en verbi, tenemos isn't, aren't, o am not. Y el verbo sigue en ing. Question. Aquí, el auxiliar del present continuous es el is, o el are, o el am, ¿ya? En este caso, el verbi. Luego, el pronombre y el verbo con ing. Sí, Sofía. Esas son las estructuras. Acá están. Afirmativo la primera, negativa la segunda, y pregunta la tercera. ¿Ya? Afirmative, negative, and interrogative. Ahí están las tres estructuras, entonces. Obviamente hay un puro ejemplo con solo un pronombre, pero ahí tenemos we, you, they, he, she, it. Y ahí ustedes van haciendo combinaciones. Entonces dice, describe something which is happening at the exact moment of the speech, ¿ya? Estamos describiendo algo que está ocurriendo en el momento en que estamos hablando o dando el discurso. Eso significa el speech, un discurso. ¿Ya? O se puede tomar en este caso como cuando uno está hablando. Como por ejemplo, now we are reading this power. Ahora estamos leyendo el power. Example, Jim is watching television at the mall. ¿Ya? Está viendo televisión en este momento. Luego, describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of the speech. John is working in long. ¿Ya? Es algo cuando uno comenta una acción que uno sabe que están haciendo. Como por ejemplo, estar estudiando, estar trabajando. ¿Ya? Es una acción que se está haciendo en el momento, pero no necesariamente la tengo que estar mirando para saber que está ocurriendo. ¿Ya? Como por ejemplo, now we are connected. ¿Ya? Estamos conectándonos in this class. ¿Ya? No necesariamente tenemos que estar viendo lo que está ocurriendo, pero lo podemos escribir porque sabemos que está. Pasando en este momento. According to this, we are going to apply the present continuous with this. Entonces, por ejemplo. Si tenemos esto en la prueba. Tenemos estos ejercicios en la prueba. Lo que vamos a hacer es completarnos. ¿Ya? ¿Cuál sería la forma apropiada de aplicar el present continuous? En la número uno. Dice estructura affirmative. Dice they, Estacio, play football in the picture. ¿Cierto? ¿Cómo escribirían la oración? Si ahí yo les vi el verso. They playing football in the picture. ¿Así? No, sin la griega. Pero estamos en present continuous. Si digo they play football in the picture, estoy hablando en presente simple. ¿Cómo lo hacemos en present continuous? En playing. Con el ING. ¿Ya? ¿Eso solamente? Are. They are playing. Perfecto. They are playing football. Entonces, así es la estructura afirma. Yeah, they are playing football in the picture. Number two, dicen, now we study English. Are studying. Are studying. Entonces, ING. Entonces, acá tenemos diferentes pronombres, pero con el verbí que les corresponde. Y aparte de eso, el ING que es necesario en cada verbo al hacer la conjugación en present continuous. ¿Ya? Luego dice, he, tenemos el verbo take, a shower right now. He is taking. No, el taking, parece que no va porque tiene la E. He, luego de he, ¿qué pongo? He is taking a shower right now. Take. ¿Take? ¿Por qué no se le pone la ING cuando tiene E o no? No. Cuando tienen E los verbos, se elimina esa E y se agrega el ING. Por eso en conchillos todos los verbos van con ING. Sin la E. La E se elimina. ¿Ya? No pueden ir en inglés. Nunca van dos vocales juntas. ¿Ya? Al menos en un verbo, por ejemplo, para hacer una conjugación, nunca van así. Entonces, por eso yo marqué con rojito ahí la E, que es la E la que se elimina. Se deja el ING. Entonces sería, he is taking a shower right now. ¿Quedó claro eso con el verbo de la E, cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Número 4. I, espacio, call to my mother in this moment. I am calling to your mother. I am calling to my mother in this moment. Very good. Excelente. Entonces aquí era más fácil todavía. ING. El verbí que le corresponde al pronombre de yo, cierto? Y conjugo este verbo que era co. Entonces, chiquillos, para que no se confundan en la prueba. Si yo dejo un espacio en blanco. ¿Ya? Usted tiene que completar aquí, obviamente, tiene que completar en presente continuo. ¿Ya? Si está así el ejercicio. Y usted ve en paréntesis. Y arriba dice, complete con el presente continuo las siguientes oraciones. ¿Ya? Pongo affirmative. Obviamente va a escribir así. Si pongo negative, tiene que escribir la negación. Question. ¿Cómo se escribe de pregunta? ¿Ya? Entonces, ¿dudas con respecto a cómo se utiliza el affirmative? En present continuous. No, profe. No, profe. No, profe. El present continuous es como yo considero que es uno como de los más fáciles al menos de entender. Es más rápido. Ya, los otros tienen como muchas reglas, muchas cosas. Esto es más simple. Negative. Teniendo ya aquí la forma afirmativa, ¿cómo sería la forma negativa de este tiempo verbal? Isn't bad? Fine. Dicen pay. ¿Cierto? ¿Cierto? Good. Isn't paying attention. Entonces dice, she isn't paying attention in class. Ella no está prestando atención en class. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Ya? Después dice, number two, they, verbo, eat their food now. They are eating. They are or they aren't? They aren't. They aren't. They aren't eating, ¿cierto? They aren't eating their food now. They aren't eating their food now. Good. Number three. ¿Dudas? Entonces tenemos estructuras negativas, chiquillos, con el siguiente verbo en ING. Negativo, verbí negativo y el siguiente verbo ING form. ¿Ya? Que es de lo que está compuesto entonces este present continuous. Y la última, the last one. Dice, number three, question. She, su paréntesis, el verbo es, play, perdón. Is study, is, is she playing? Yeah, is she playing fútbol? Entonces la pregunta en el fondo dice, ¿está ella jugando fútbol? Así sería como una forma literal o a la pelota. Number two, they, verbo study, math. Are, studying. Are, studying. Yeah. Good, math, ¿cierto? Good, excellent, very good. Ya chicos, la última, number three. Are, are working. I'm working. Are you, working right now? Good. Perfecto. Ya chiquillos. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Algo pareció ser muy difícil. Algo no se entiende todavía, no está muy claro. No, profe, ninguna duda, está muy fácil. Ya, yo creo que esta prueba, cuando la hagamos esta prueba, va a ser como para que tuvieran puro siete, porque de verdad, no tiene, no tiene mucha ciencia, el presente continuo, es como relativamente fácil, es solamente esta estructura, ya, a diferencia del presente simple, que tenía como dos estructuras, una con el verb be, pero tenía que ser con sustantivos, sensaciones, ya, y es por esta razón que el verb be, en presente simple, no se puede juntar con otro verbo, porque si lo junto con otro verbo, ocurriría esto, y ahí estaríamos hablando de presente continuo. Ya, entonces ahí, esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo, con el uso de el verb be. Ya chiquillos, entonces, si no tienen ninguna duda, consulta con respecto a esto, vamos a la siguiente. Acá nosotros habíamos, esto en la clase pasada, hubo una descripción de esta imagen que tiene ahí, las X. Entonces dice, first, choose one picture, then write the vocabulary, then I describe the first thing that are the singular, then the plural, example nouns, por ejemplo, aquí, describimos, ya, hay cinco chicos, hay una niña, hay muchos árboles, y pusimos un slash, y pusimos o decidimos si iba con there is o there are, dependiendo si el sustantivo era plural o singular, ¿cierto? En este caso, los plurales con there are, y los singulares con there is. ¿Qué tiene que ver todo esto con el present continuo? Acá nosotros tenemos dos estructuras, ya, que están separaditas aquí por una coma. Quizás no se ve mucho, pero ahí está separada la... No, me quedó muy grande. Ahí sí. Entonces están separadas por esta coma, que va aquí. Y acá tenemos dos tiempos verbales. La primera, un presente simple, con el uso del there are. Cuando digo there are five boys in the picture. Y luego, cuando utilizo who, agrego el verb be. Luego, el siguiente verbo con ing. Entonces ahí estamos hablando de un present continuo. ¿Por qué? Porque en la primera oración describo lo que hay, y en la segunda describo ese que hay, qué está haciendo. Esa cosa, ¿qué está haciendo? ¿Ya? Esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, como habían five boys who are fighting. ¿Ya? Habían cinco chicos peleando entonces. Si utilizaba are en la primera oración, era fijo que en la segunda, y usar el mismo verb be. ¿Y con qué cosa más? Obviamente, con el verbo en ing. Porque recuerden que la segunda oración describe la acción del sustantivo de la primera. ¿Ya? Por ejemplo, aquí decimos there are five boys in the picture. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo esos niños? They are fighting. ¿Ya? Acá, reemplazamos los pronombres por el who. ¿Ya? Porque no es necesario poner en este caso el pronombre. Son como closes. ¿Ya? Se necesita. Son dos oraciones separadas. Que si una estuviera sola, funciona. Pero la segunda necesita la primera para que tenga sentido. Entonces, who are fighting. Los cuales o quienes están peleando. El who me puede servir para oraciones singulares como plurales. Como en el caso de la número dos. Que dijimos que there is one girl que estaba aquí, esta niña, in the picture, who is observing them. ¿Quién está observándolos o observándolos a ellos? ¿Ya? Entonces, el who en este caso va a reemplazar los pronombres. Pero, en lo que me tengo que fijar, si en la primera oración yo escribí there is, en la segunda después del who, lo que va a ir va a ser un is, más mi verbo con ing. Si en la primera oración yo puse are, o there are, en la segunda cuando utilice el who, obviamente el verbí que corresponde va a ser are. ¿Ya? Plural con plural, singular con singular. Eso nunca lo olviden para construir las oraciones. Sobre todo si les pongo una imagen en la prueba y usted la tiene que describir. ¿Ya recuerden bien eso? Esos son como pequeños torpeos para que ustedes no se confundan y sepan cómo construir la oración. ¿Dudas, consultas acerca de esto, chiquillos? No, profesor, ninguna duda. ¿Ya? Voy a escribir en el chat por si alguien no me escucha. ¿Dudas, consultas? Sobre el present. Continues. Ya, chiquillos, si no entienden algo, avisan, me detengo y volvemos a repasar. Entonces, como ya vimos esto, la estructura también del present continuous, el uso del del is, del are, how to describe pictures, we are going to describe pictures. Acá tenemos dos opciones. Podemos elegir una por una las imágenes o podemos hacer un mix y tomarlas todas como si fuera una gran imagen. Ya, podemos hacer un both. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Obviamente vamos a describe. De acuerdo a lo visto en clases, ¿cómo podría describir esta imagen? One year. Y aquí una compañera dice, o un compañero no cancela la nombre. La Catalina dice, there is one boy who is screaming. ¿Ya? There is a, there is a, there is a boy, acuérdense, there is a o and, en vez de one, there is a boy. Voy a poner in the picture. The picture. Coma, y aquí viene el who, y después del who, ¿pondré un ar o pondré un is? Unis. Very good. Who is screaming, ¿cierto? Good. Excellent. Ya, entonces si tengo is en la primera, en la segunda también va a ir un is, más el A-N-G form del verano. Siguiente. ¿Qué podemos más decir de esta imagen? There is a girl. In the picture. Ya, in the picture. ¿Qué está haciendo esa mujer in the picture? O esa niña. Observando. Observando. Ya. ¿Pero qué iría hoy? Who, who, who. Who, se lee who. Who, who, is, observing, 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 very good, observing, 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 observándolos a ellos. Por ejemplo, nos puede ser una possibility. Very good, de nuevo, utilizamos there is, y en la segunda, después del who, va el is. Verbo en A-N-G, muy bien, very good. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, utilicemos un there are, en este caso. There are. There are. Boys. There are boys, por ejemplo. O students, también puede ser. Vamos a ponerlo aquí, así como cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Who are laughing? Ya, perfecto. Aquí, una compañera. O un compañero. Siempre no veo un nombre. La cataposo, de nuevo. Entonces, who are laughing? Dice la cataposo. ¿Qué más podemos decir? There are boys, or students, cualquiera de los dos. Elige su una, obviamente. Who are laughing? In the picture. También puedo poner al final, in the picture. ¿Cierto? Que en la imagen. Good. And you form, de nuevo. El are, again. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando en plural. Excellent. Very good. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre esto? Utilicé, obviamente, estas imágenes. Porque estábamos hablando de. Dooling in the school context. ¿Ya? Estas fueron como las imágenes más apropiadas. De esta serie. ¿Ya? Una serie que. Si no la han visto. Y quieren verla. La podrían ver. La Netflix. Certain reasons why. You can see it. ¿Ya? Very good. Excellent. The next. Dígame. ¿Imagines and pictures son lo mismo? Pero. O se ocupan en contextos diferentes? O da lo mismo la situación? No. Está lo mismo. Picture, image. Picture es como más. Una foto. Así como photo. O image. Como la imagen. Pero. En contexto así. No tiene como más. Gran relevancia. En realidad. Como gran diferencia. Ah. Ok. No, Sofía. No pueden haber. Que yo recuerde. No pueden haber dos. Dos verbos, por ejemplo. Que terminen en. Y en E. En una misma oración. Que estén juntos. Así como que vayan seguido. No que recuerden. The next one, entonces. Tenemos acá otra serie. Que también talks about the same. Ya. El bullying. Que esta es Cobra Kai. Que también está ahí en Netflix. Ya. Inspirada en una película. Very, very old. Muy vieja. Pero buena. No sé si alguien la ha visto. Si más o menos entienden de qué se trata la serie. Han visto Cobra Kai, ¿no? Have you seen this? Yo sí. No. Ya. Y qué les parece. Fome. Más o menos. Buena. Me gusta como pelear. Sí. Igual en la clase anterior. Les dije que. Para mí era. Que fue buena la primera temporada. La segunda. La encontré muy Power Rangers. No sé si conocen a los Power Rangers. Por lo cual yo soy más vieja que usted. Entonces yo vi los Power Rangers. Los Power Rangers. Y cuando se ponen a pelear. Se parecen como a los Power Rangers. Pero en la segunda temporada. Cuando están. Están como más alucinados. Los estudiantes. Ya chiquilla. Entonces acá también lo que vamos a hacer. Lo mismo. Ya. Podemos tomar toda la imagen. O podemos seleccionar una parte. O una imagen. Y describirla. Aquí se le ocurre una oración. Para estas images. Their voice. Hi case. Vamos a ver. Ya. Antipicture. Ya. Hu. Hu. Así como J. Hu. 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 Aquí viene el verbo Who are fighting Who are fighting Who are fighting ¿Ya? Good Entonces, ING de nuevo ING form El verb B aquí Y el R porque estamos en la oración plural Very good, excellent The next one There is a girl Pero un poquito, Clarisa Cata, está súper bien la primera oración Pero la segunda tiene que ir acompañada de un verbo ¿Ya? Acuérdate que estamos trabajando con el ING Entonces tiene que ir con un verbo Ya, Clarisa There is a girl There is a girl Sí And the picture Who entonces Who is Is observing Observing No, el around no es un verbo Así que no se le puede agregar ING Ya, así que No worries A cualquiera le pasa ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo In this picture Voy a comenzar In this picture There are two girls Who are Who are Who are Are being Ustedes Ustedes eliminaban la E Y agregaron ING For Ya, tenemos el R Entonces Porque acá Estamos hablando En plural En plural ¿Ya? ¿Dudas? Algo que no se entienda Algo que todavía sigue siendo confusing No, brofing No, brofing No importa ninguna ¿No? ¿Alguna otra Sentence for these pictures? No se me ocurre ninguna Yo creo que con eso Estamos ok Ya Entonces Acá Más o menos Describimos Con tres oraciones Estamos súper Para que vayan Más o menos Viendo los ejemplos Vayan estudiando ¿Ya? Y la última No se si conocen Este Cataposo Es Surrounded Rodeado Surrounded Con ED final Y con Una Doble R Ahí entre medio De round Esta otra serie Entonces De También No, este está en Prime En Amazon Prime Que es también Súper antiguo Everybody hates Chris Ya Que muestra Así como Como vivían Los Los negros En Estados Unidos En un barrio Que no era muy Muy bueno Ya Y también Tiene harto Bullying Ya Pero es como Más divertida No es tan seria Como Cobra Kai Ni como Certain reasons why Es como Más Para reírse Más relax Son como Muy serias Entonces According To these Images What would You like To Describe Or What can You say About this ¿Qué podrían decir acerca de estas Images? ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían decir? There are There is Boy Who There is a boy Is Screaming Who Is Screaming Yeah ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo Yo voy a escribir There are Many Students Hay muchos Estudiantes Who Quienes Están Who Are Supporting Support Es apoyar ¿Ya? Apoyando Entonces Defined O Supporting De Ya que estamos Hablando De El bullying Hay que Hice Supporting The bullying In the school ¿Ya? Support Entonces Si en el ING Así El verbo Solito Support Es Apoyar Al ¿Ya? En este caso Supporting The bullying In the school ¿Ya? Entonces There are Many Students Who are Supporting The fight Or The bullying ¿Qué es lo que Ustedes Quieran Terminar La oración Lo importante Es Las conjugaciones Y Seleccionar The verb That is Correspond Que corresponde En todo En cada caso La cataposo Puso There is a boy Who is getting A boy In the locker Sería A good option ¿Cierto? There is A old woman Who is A old woman ¿Qué podríamos decir De esta mujer? Who is paying Attention On this Fight Or Who is Separating Them ¿Ya? Ahí también Podríamos A ver Puesto así There is Para utilizar There is There is A old woman Vamos a ver Si alguien Escribe Very good Agustín Valenzuela No se me hace corrido En estos momentos Estoy falta de creativity Así que gracias Por el Por el salvavidas Who is Trying Very good To stop The Fight La pelea Alguien me Mira ahora Me acabo de acordar Alguien me preguntó Si podían haber Dos A en G No Lo que sí podían haber Dos verbos juntos Y el siguiente Tiene que estar en In G Como por ejemplo Lo que pasa con el Verbo like Like No sé Helping Like Study Hay una lista De verbos gigantes Que Tienen que ver Con algunos verbos Disculpen que me salga así De esto Pero creo que también Es importante Que cuando Ocupamos Ciertos verbos Como hate Por ejemplo Hate Starting El primer verbo Está en infinitivo Pero el segundo Va con In G Love Singing Estos son algunos De los que recuerdo Que era Love Like Hate El segundo Verbo Tiene que ir Con In G Eso es lo único Que puede ocurrir Pero no que hayan Dos verbos juntos En In G Si pueden ir Dos verbos juntos Pero no cualquiera Porque también Hay una regla Son ciertos verbos Y el siguiente Tendría que ir Con In G Eso sí existe Ya que ahora Que puse Imagín We are trying To stop Y hay otros verbos Que no pueden Que cuando van juntos Así como Trying to O want to Por ejemplo Que van con este To entremedio Y el siguiente verbo Va en infinito Igual lo podríamos ver Más adelante Porque es bien Interesante De observar Para tener Una mejor Ortografía O un mejor Speech Cuando queramos Utilizar Diferentes verbos Que no son Como tan extraños Como por ejemplo Hate Love Like Y saber combinarlos De la manera correcta Ya que estamos Viendo los In G Podríamos Verlo en The next class Good Entonces Aquí terminamos Con esta Number four No se muere De ocurrir En estos momentos Así que Muy bueno el ejemplo No sé si tienen Dudas Chiquillos Les vuelvo a repetir Se ocupan There is Obviamente Después del who Va a haber un is Se ocupamos There are Después del who Tiene que haber Un are ¿Cierto? Y el verbo Acuérdense Tiene que haber Un verbo Ya No puede haber Un propositional place O un sustantivo Tiene que haber Un verbo Con ienerg Así que Eso sería todo Por la clase De hoy Chiquillos Si no tienen Dudas Consultas Muchas gracias Por visitarme Dígame Dígame ¿Tienes dudas Consultas? No 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 hay que Ninguna duda Ya Ya chiquillos Que estén bien Cuídense Estudien Que les vaya bien Bye 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 Goodbye Bye bye